muy buenos días o buenas noches chicos donde quiera que se encuentren otra vez en otro video hito de clash royale esta vez quiero explicarle más que todo quiero hacer como como puedo decir quiero dar la oportunidad a 16 suscriptores quiero dar la oportunidad para que se puedan llevar 1200 gemas ya sean de android o de ellos aquí están las tarjetas que se pueden llevar entonces cómo lo vamos a hacer voy a vamos a elegir los suscriptores para que entren a un clan un plan donde que ya lo tengo yo entonces este vamos a estar haciendo un directo más al ratito más al rato y tienen que estar pendiente al directo para que puedan participar cómo vamos a participar fácil y van a tener oportunidad todas 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 las personas ok este es muy fácil en este vídeo puedes comentar en este vídeo puedes comentar este un comentario positivo y tienes que poner tu nickname del juego por ejemplo aquí está mi nombre es este josuechato 504 aquí está josuechato 504 y pueden poner su nickname la veces que ustedes quieran pueden comentar pero tienen que poner su nickname correcto ok tiene que ponerlo su nickname correcto porque para poder entrar en el directo yo voy a elegir los ganadores porque yo voy a participar que van a entrar al clan para que puedan competir por una tarjeta de ellos o de android entonces te van a poner su nickname entonces en el clan yo le puedo dar el clan en el directo este es el clan se pueden unir y entonces yo voy a ir eligiendo los ganadores y yo voy a ver los nickname y si es el nickname que corresponde va a poder entrar al clan para que pueda participar por las 1200 gemas entonces mucha suerte para todos chicos pueden comentar aquí abajo en la descripción en los comentarios todo entonces déle like al vídeo si te ha gustado chicos este también les quiero decir que este si al final terminamos pronto vamos a hacer un torneito ok entonces pues suerte para todos chicos puedes comentar y lo vemos en el directo más al rato bye bye